Hola, Josué. Hola, Ale, con mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Empezando el día con toda la actitud. ¿Perdón? Ah, bien. ¿Con café? Sí. ¿Café solo? Con leche y azúcar. Ah, entonces en España beben mucho café con leche. En Francia beben mucho café solo. ¿Con azúcar? En Francia es más fino, digamos. El sabor es más fino. Bueno, yo he escuchado, no sé, ¿verdad? Pero aquí en México consumimos o nos gusta mucho el café de una región que se llama Chapas. Y el café de esta región es muy... Tiene toques de... Como madera. Ah. Y es muy rico. Ah, ¿sí? Es lo que... Es lo que... El tipo de café que a mí me gusta... Me gusta mucho consumir. Ajá. Ok. Es que es... Es con un pequeño toque a madera. Ajá. Ok. No es totalmente así como... Estoy viendo madera. Es como cuando ahumen la carne o los cortes de carne que los ponen en leña. Esa... 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 ¿Cómo se dice? Eh... No sé. Este toque de... De sabor a comida hecha con leña. Ajá. A las brazas. Es similar con el café. Ok. Entonces, eh... Me gusta mucho el café de esa región porque los sabores son muy de ese estilo. Ok. Y... 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 ¿Vives en esa región? No. Yo soy de la región norte de mi país. Soy de la ciudad de Monterrey. Que está... Este es una montaña muy famosa. Ah. En mi país. Digo, de mi estado. Aquí son estados. Que son como... De... Digamos que delegaciones... Eh... En España, creo que se conoce como... Provincia. Sí, sí. Y... Mi ciudad se encuentra en el estado de Nuevo León. Así como Cataluña, Barcelona, es Nuevo León. San Luis, eh... No sé, Coahuila. El mío es Nuevo León. Este es el cerro o montaña más emblemático de mi ciudad. Uh-huh. Ok. Nos encontramos en la frontera con USA. Estamos abajo. Ok. Chapas está más al sur. Uh-huh. Ajá. Tú puedes caminar bien, ¿verdad? Sí, sí. Pero tú... ¿Tú? Cogí o... Y a veces como mi... Mi pie está drop, foot drop. A veces cuando voy por la calle... ¿Tropiezas? Sí, sí. Y... Me he caído unas veces. ¿Y tú? Yo, como te digo, apenas estoy empezando a caminar por mi cuenta. Y como si fuera un niño. Uh-huh. De, digamos, unos... ¿Eh? Serán dos años. Tres. Es lo que... En la concesión en la que me encuentro ahorita. Eh... Solo que he notado que... Cuando... Me canso... Mi pierna está muy... Se queda muy rígida. Muy recta. Y no hace... La función de... O ese... Doblar. O fumar también. Correcto. Ajá. ¿Cuántos años tienes? Tres años. Tengo tres años. Ah. Y... Eh... Eh... ¿A qué edad tuviste tu ictus? A los 29. Ajá. Ok. Ok. Y... ¿Y... Tuviste... ¿Cuántos ictus? Fueron tres... Eh... Derrames... En el... Tayo Cervera... Que es la unión de... Con la espina... Es en esta zona. Ajá. Ok. Este fue... Fueron los derrames. Ajá. Ok. Fueron... Pro... Provocados... En su mayor parte... Por una... Fístula arteriovenosa... Que... Básicamente es una... Un nudo... De... Arterias... Y venas. Ajá. Presiones... Presiones... La orgasmos... Fuertes... Se di mucho... Terreno... Al estrés... Y la ansiedad... Todo esto... Eh... Por ejemplo... También... Exceso de ejercicio... Tenía la... La... ¿Cómo se dice? La costumbre... Bueno... Más bien... El buen hábito... De correr mucho... Todos los días... Aproximadamente... Corrían tres... Seis... Y sin los metros... De manera diaria... Pero... La manera en la que yo... Realizaba mis rutinas... Eran muy pesadas... Eh... Cuando... Todo esto... Que yo venía arrastrando... Más... Eh... Un... Eh... ¿Cómo se dice? Un ejercicio... Sin una correcta supervisión... Afectaron... Eh... Los... La... Condición... Los derrames... Era algo... Que iba a pasar... En cualquier momento... En mi vida... No era... No podría evitarse... Pero... El... Llevar... Este estilo de vida... Adelantó... El hecho... O agravó... Más bien... El hecho... Exactamente... Los derrames... Los derrames... Eh... Fue más... Impactante... Impactante... Eh... Más grande... La situación... Si yo hubiera tomado... Una conciencia... Y hubiera tomado... Precución... En mantener un estilo de vida... Más sano... Más tranquilo... Sin ser... Tanto... Terreno... A la... Al estrés... Y la ansiedad... Tal vez... No hubiera ansiado... De la dimensión... De tan grande... Que los tuve... No... No se puede saber... Sí... Y es... Sería muy difícil... Eh... Saber... Cómo... 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 No hubiera ansiado... Ah... Ah... Mi perro... A veces... La adena... Perdón... No... No pasa nada... Tengo muchas veces... Con él... Oye... Cuando te... Pero no entiende... Lo oigo... Pero no... No es muy fuerte... No... No te preocupes... Ah... Y... Y... Tus doctores... Eh... ¿Qué te dijeron? Tus doctores... Eh... ¿Aceptaban de que fuera el estrés? O... El estrés... No es la causa... La causa principal... Pero... Cuando generamos ansiedad y estrés... La ansiedad es una cuestión... Eh... Emocional... Son emociones... Miedo... Nerviosa... Eh... Excitación... Todo esto... Es la ansiedad... Es esta mezcla... De... De emociones... Eso provoca... Que tu cuerpo... Bueno... Más bien... Que tu cerebro... Piensa mucho... Este... Sobre... Analizando la situación... Sí... Eh... El... La... El estrés... Es... Físico... Es la manifestación física... De un mal manejo... Eh... Las emociones... De ansiedad... Que provoca la ansiedad... Entonces... Cuando... Tú... Ya... Se diste todo el dominio... A la ansiedad... Esta se va a manifestar... De manera... Física... Por eso... Mucha gente... Por ejemplo... Que... Está nerviosa... O ansiosa... Empieza a comer... Empieza con dolor de cabeza... Empieza a mover mucho... Una pierna... La mano... Que están inquietos con la mano... Todo esto... Es la manifestación... De... De la... De la ansiedad... Ya... Convertida... Ahora... En el estrés... Eh... Por ejemplo... En mi caso... Yo sufría de migrañas... Muy fuertes... Ah... Muy... Muy prolongadas... Y muy intensas... Y... El... La última... Que tuve... Fue... En esa semana... Que fue... En... Los últimos días... De... De... Agosto... Del 18... Tuve una semana... Muy pesada... Tuve... Eh... Errores... En mi trabajo... Yo era cajero bancario... Entonces... Todos los errores... Que yo llegaba a cometer... En el banco... Eran monetizados... Payeran... Eh... Dinero... Más... Mis errores... Eran dinero... Y... Tuve un error... Muy fuerte... En el que... Mentalmente... Comprometí mi trabajo... O sea... A mí ya se me... Había dado... La instrucción... De que el día último... De agosto... Ya... Era mi último día de trabajo... Tenía muchas deudas... Tenía un... Préstamo personal... Préstamo de mi camioneta... Tarjeta de crédito... Y... Bueno... Era mucho... Lo que yo traía encima... Esto elevó mis niveles de... De ansiedad... Ajá... Y... Eh... También... El ritmo cardíaco... Y la presión sanguínea suya... Se leó, ¿No? Esto hizo que en un momento que yo me encontraría corriendo... Cuando me digo el primer derrame... Yo estaba corriendo... Sí... Entonces... Eh... Se eleva mi... Ritmo... Cardíaco... Por toda la cuestión... Que traigo personal... Ahora súmale toda la cuestión... De ejercicio... Sí... Eso... Se sumó... Y se reventó... Dando pie al primer derrame... Ajá... Ok... Y... Eh... Y si... Tuviste... Tres derrames... Enseguidas... O tres derrames... Eh... Eh... Consecutivos... Mira... Fue el primero... El día 26... No... 28 de... De agosto... Eh... Aproximadamente... Entre 25... O 30 días después... Se fue el segundo... Ok... Por una convulsión... Que provocó mi cuerpo... Entró en convulsión... Y se... Desarrolla... El segundo derrame... Ajá... Posteriormente... A la semana... De este segundo... Nuevamente... Tengo una convulsión... Y... Tengo el tercer y último derrame... Eh... En un periodo... De cuarenta días... Tuve los... Los tres derrame... Y... Mmm... Y... ¿En qué parte del cerebro... Te dio? ¿Te dio? Fue... En el tallo cerebral... Que es... Como menciono... Es la unión del cerebro... Con la espina... Básicamente... Es una de las zonas... Más importantes... Porque es la comunicación... Del cerebro... Con el cuerpo... Entonces... Aquí fue... El derrame... Y lo que provocó... Que la sangre se ramara... Fue el tipo... Hemorrágico... Que es... Se rompe la arteria... Y... Se... Rasa... Eh... A consecuencia de esto... El cerebro... Se inflama... Y... Presiona... Al cerebro... Que es... La zona... Que está un poquito... Abajo del cerebro... Este... Se encarga... Del movimiento... Tante los músculos... Lo que es... El poder caminar... El equilibrio... La coordinación... Y el habla... El cerebro... Se encarga de... 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 De emociones... De las principales... Es... El movimiento... El poder... Generar... Este... La estabilidad de tu cuerpo... Lo que se conoce como... Eh... Equilibrio... La coordinación... De... De tus... Manos... Pero... Si notas... Mi mano izquierda... Que es esta... Batallo... Para poder... Este... De coordinación... Esto es... Producido... Por... La hemiplegia... Que es la piedra temporal... De movimiento... De una zona... En mi caso... Fue la zona izquierda... Y... También se me desarrolló... Afasia... Que es... Esta dificultad... Para poder hablar... De forma correcta... No estoy... Si... No estoy... Borracho... Así hablo... Estaba pensando... En mandar a hacer una playera... Yo... Ahorita... Estoy estudiando... Diseño gráfico... Ah... Y... Estoy... Pensando... Hacer una playera... Que diga... Me dio un derrame... Porque... A veces... Se te cae bien... De que... Pues... ¿Qué le pasó? Entonces... Para que... Manos... Playera... Y se llama... Que me dio un derrame... Y... Una de mis... Eh... Bueno... En las rutinas... Cuando tengo entrevistas... Mucha gente... Luego... Pues... Se sorprende... Por la forma en la que... Hablamos... Y... No me hiciste... Mis chistes... Para romper... Esta... Esta... Impresión... Es decir... Es... Mucho borracho... Así hablo... Ah... Sí... 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 Al momento que la gente dice... Ah... Bueno... Lo toma con humor... Por... Es... Cambiar el enfoque... De alguna... De una tragedia... A una... Situación más tolerable... De mi parte... Sí... 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 Y además... Eh... Cuando estuve... Eh... Haciendo... Eh... Teniendo mi... Tuz... Eh... Que no... 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 No había... Eh... Ok... El tiempo... No había tomado mi anticorregulante... Eh... Porque... Eh... Tuve un... Un ictus... Eh... Esquémico... Eh... Eh... Mi... Mi... Mi jefe... Eh... Lo... Lo tuve en España... Mi jefe... Eh... Llegó... En mi habitación... Eh... Compartida... Y... Tenía... Eh... No... 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 No suena bien el... Hueso... O... Eh... Eh... Es... Y... Estaba muy... Todamente... Y dijo a mi... Mis dos compañeros... De pitoso... Está borracha... Y... Y... Y me sigue... Me... Me... Eh... 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 No... No ahora... Porque... Eh... Hago deporte... Y... Entonces... Mi... Equilibrio... Se ha... Mejorado... Pero antes... Nosotros... Cuando pedimos algún servicio... Por ejemplo... De comida a domicilio... O... O solicitamos algo que nos traigan aquí a casa... Es que normalmente hablas... A... Al local... A... Al negocio... Para pedir... Tu orden... Y siempre que yo hablo... La gente no me entiende... ¿Ah? Tiene que hablar a mi novia... Para que... La gente no entienda... E incluso... Me han hablado... Para ofrecerme... Ventas... Por teléfono... Tarjetas de crédito... Vuelo... Se vio... Y cuando contesto... Dicen... Ay... Que está borracho... Y cuelga... No está borracho... Solamente hablo feo... Ah... No te entiendes... Pero yo te entiendo... La verdad... Que ya hablo mucho mejor... De cuando... Salió al hospital... Porque... Eh... Entre más hablo... Bueno... Hacer esta rutina... Dar entrevistas... Platicando con gente... Es... Básicamente... Lo que... Es lo que me dedico... Pero también es una terapia... Porque... Vamos a... El cuerpo... Acostumbrándose... Hablar otra vez... Se va rehabilitando... Es como... Hacer tus... Tus terapias... Tus sesiones de rehabilitación... Esto... Para mí es terapia... Estar platicando... Hablando... Antes del accidente... Me gustaba mucho cantar... Cantaba... Me gustaba mucho cantar... Siempre lo hacía... En intimidad... Por ejemplo... Eh... En mi casa... En mi cuarto... A solas... Me gustaba... Me gustaba hacerlo... Nunca en público... Pero... Cuando entro en esta condición... Pues se pierde la vida... Apenas... Hasta ahorita... Estoy pensando... A poder cantar... Otra vez... No de la misma manera... Yo espero que... Que sea en un futuro... Pero... Ya puedo hacerlo... Es cosa que... Hace un año... No podría ser... Ah... Qué bien... Sí... Ay... Gracias... Sí... Enhorabuena... En Francia... No sé si en México... Hacen igual... Pero... Mucha gente... Contando... Mucha gente... Tiene... Alphasia... Contando... Y... Mejora su habla... Ah... Mejora su habla... ¿Como una terapia... En grupo? Sí... Sí... En grupo... Contando... Mira... Yo honestamente... No me he metido... Mucho de lleno... Ah... Eh... Pues... Alguna rutina... De... De interactuar... Con gente... Que haya pasado... Por las situaciones... Similares a las mías... Al menos... Aquí en... En mi... Localidad... Yo no he estado... Por ejemplo... En asociaciones... Ni en grupos... De ayuda... De apoyo... No conozco... Muchos... Sobreyentes... A los que he llegado... A conocer... Son a través... De la página... Donde... Comparto... Todo lo que yo... Experimento... O reflexión... Ok... En esta... Afortunadamente... Grupos de Facebook... Si he conocido... Mucha gente... Y he convertido con ellos... Pero estar... Uno a uno... De forma presencial... Creo que... Si acaso... Con... Dos o tres... No he tenido... Mucha interacción... No... Porque no quiero... Simplemente... Porque... Bueno... Mi condición... En principio... No me permitía... Poder salir... Y cuando ya me encontrara... De manera... Poder salir... En cierres... Entra... La cuestión... De la pandemia... Y tiene que haber... Una... Distanciamiento... O sea... Aquí en mi... En mi ciudad... Apenas... Estamos empezando... A retomar... Nuevamente... Nuestro ritmo de vida... No igual que antes... Pero... O sea... Por ejemplo... El pasado... El sábado... Tuvimos la oportunidad... De ir... A nuestro primer... Concierto... En mi ciudad... Fue una banda... Que se llamaba... Coldplay... Vino y tocó... Aquí... A Monterrey... Eh... Coldplay... Ah... Sí... Ok... Oh... Bien... Vino a tocar... Aquí... A Monterrey... Y tuvimos la oportunidad... De poder ir... Creo que es... De los primeros... Conciertos... Eh... Con una... Fora... El 100%... No se había... Ya... Acceso... A estos eventos... Y ya se está... Otra vez... Permitiendo... Ok... Esto fue mi primer... Concierto... Desde... Lictus... Ah... Y... Disfrutaste... Muchísimo... Ajá... Tengo videos... Y... Fotografías... En la página... Si gustan... Verlos... Ahí están... Ok... Iré a ver... Ok... Sí... Fue... Fue un momento... Motivo... Porque a mí... A mí me gusta mucho... Ir a conciertos... He viajado... A diferentes ciudades... De aquí en México... Para tener la oportunidad... Ver a bandas... Que me gustan... Ajá... Y en el momento de entrar... En esta condición... Perdí... Pues... El... La oportunidad... Hubo muchos eventos... Que me perdí... Que me hubiera costado mucho ir... Pero... Bueno... Gracias a Dios... Eh... Si ya... Estoy... Recuperando... Otra vez... Eh... Un poco de la condición... Que tenía... Hace... Como... ¿Qué es que... Dos semanas... Tres... Tuve la oportunidad... De manejar... Mi camioneta... Otra vez... Desde... Casi cuatro años... Volví a manejar... Mi camioneta... Ah... Entonces... Eh... Son avances... Muy pequeños... Sí... Pero... Avances... Sí... Eh... Son pequeños... Pero muy significativos... Para mí... Sí... Claro... Eh... Eh... ¿No tomaste cursos con un... Eh... Con un profe de conducir? Eh... Eh... No... Yo... Ya manejaba... La verdad... Aprendí... Y... Eh... Viendo a mis amigos... En mi papá... Eh... Él básicamente... Me enseñó a manejar... Y... Le aprendí muy bien... Cuando yo empecé a manejar... Antes... Delictos... Manejaba muy bien... Eh... Está mal que lo diga... Pero sí... Manejaba muy... Muy bien... Por eso... Cuando... Vuelvo... A... A... Otra vez... A tomar el volante... Pues ya tengo la confianza... Que desea hacerlo bien... Solamente me falta... Tal vez la coordinación... Adecuada... O la condición física... La fortuna... Es que mi... Vehículo... Es... De transmisión automática... Ah... Solamente... Necesita el pie... Ah... Y el brazo derecho... Para poder conducirlo... Gracias a Dios... Sí... Sí... Claro... La... La... Fue del lado izquierdo... Entonces... Por eso... No tengo dificultad... Puedo manejar... De manera adecuada... Entonces... Eh... No fue muy complicado... Puedo hacerlo... Obviamente... Iba muy nervioso... Nervioso... Porque... Bueno... La... Capacidad de reaccionar... Ante un accidente... Es... Más limitada... Que antes... Pero... Pues bueno... Con la debida precaución... Y... Pues... La bendición de Dios... Se... Puedo hacerlo... Sin problema... Ok... Oh... Enhorabuena... Muchas gracias... Fueron... Eh... Negativos... O positivos... Sus médicos... Eh... Conforme a la manera... De... Que vas a... A mejorar... Eh... Te dijeron... Ah... Vas a mejorar... Vas a recuperar tu habla... Eh... O... Fueron... Negativos... Eh... Los médicos... Que me atendieron... En un principio... Fueron de... El... Seguro social... Que es la institución... Eh... Gubernamental... De... De médica... Y los... Son los que dan... El... El... Gestionan... Todo lo que es... El... El sector... Eh... Público... Médico... Ellos... Realmente... Fueron muy negativos... En el momento de... De atenderme... Bueno... Mésimo... Que el seguro social... Está muy saturado... Por la... Para darle atención... A todos los... Millones de mexicanos... Que somos... Eh... Los médicos... Dieron muy malas... Nos dices... A mis... A mi familia... A mis hermanos... Eh... Se me dio... Se me dio... No sé... Cono más... Eh... Dos horas... De... De vida... Se le dio... A mi familia... Que eran de... De mí... Cuando... Se me lleva... Al hospital privado... Por parte... De mi seguro... Mi policía... De seguro... Uh-huh... Eh... Se conforma un grupo... De cinco... Doctores... Lo que hace... El doctor principal... Que era mi neurólogo... Y cuatro... Cuatro... De los doctores más... Que son los que... Digamos que respalden... O hacen las demás... Intervenciones... Por ejemplo... El doctor que... Practica... Las... Embolizaciones... Eh... Es un palito... No es mío... Es de mi vecino... Que sea... Yorri... Yorri... Este... Se... Conforme a ese grupo... Realmente... Los doctores... Al ver mi caso... Y toda mi condición... No tenían buenas esperanzas... Sí... Ellos dijeron... Pues... Vamos a hacer la lucha... Vamos a... A llegar... Y se puede... Pero... No aseguramos nada... Porque mi condición... Era muy delicada... Pero uno de los doctores... Que es el doctor... Juan Carlos González... Que es mi... Neurologo de cabecera... Quien lleva... Personalmente... En mi caso... Él... Tomó... Tomó la situación... Y separó... Lo positivo... Lo negativo... Eso fue una de las enseñanzas... Más fuertes... De mi proceso... El caso... Lo dividió... Entre bueno y malo... Lo bueno... Y lo malo... Lo bueno... Ya lo conocía... Pero... Se enfocó... Digo... Lo malo... Ya lo conocía... También mi condición... Pero... Se enfocó... En darle más peso... A lo positivo... En mi caso... Que yo era joven... Por ese momento... Que tenía... Buena condición física... Que tenía... La... Tiene unos que... La tolerancia... A todos los procesos... Médicos... Que se... Que me iban a rezar... Entonces... Él... Empezó a... A buscar la manera... De poder apoyarme... De una manera... En salud... Médica... Y... Realizar algunas... Cirugías... Se me extrajo... Un pedacito de cráneo... Para liberar presión... Este... Tengo unas... Que te dicen... En la forma... En la zona... Ok... Eh... Se me colocaron... Algunas ondas... Para adrenar... El... Tequido... Lo borraquillo... Y la sangre... Que producía... El derrame... Y... A través de esto... Bueno... De... Terminarse... Muerte cerebral... Y solo darme... 73 horas... 4 horas de vida... No... 72 horas... Pasó... Ya... Hace 4 años... Y estoy totalmente... Restablecido... Casi... Digo... Mi salud es muy buena... Solo me he enfermado... Una vez de COVID... Ah... ¿Te tocó mucho? No... Afortunadamente... Ya tenía la vacuna... Ah... Soy... Bueno... Por toda la cuestión... De vida que he llevado... No puedo... Dejar de lado... La medicina... No puedo... Dejar la importancia... Al área médica... Digo... Soy vivo... Gracias... Gracias... Pero también... Al esfuerzo de los médicos... Entonces... Eh... Cuando sale esto... Del COVID... Y las vacunas... Digo... Soy totalmente... Pro vacunas... Me apliqué la vacuna... Cuando me tocó... Esto disminuyó... Los efectos... De... La enfermedad... De... Sabemos que todos... En algún momento... Vamos a... 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 Contagiarnos... Pero... La diferencia es... Antes... O después de la vacuna... Te contagias... Tu cuerpo no está listo... Te contagias... Después... Tu cuerpo... Lo va a resintir... Bueno... Ya está listo... Entonces... Fue... Como una gripa... Muy fuerte... Ya... Ok... Ok... Um... Estuviste cansado... Muy cansado... Sí... Sí... Fue... Fueron tres días... Estos días... Para... Para mí... Eh... Eh... El primer día... Fue el más pesado... Tenía... Mucho... Males... 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 Corporal... El segundo... Digo... Tengo muchos escalofríos... No puedo dormir... De manera correcta... Ok... Por sí... Cuflo de problemas de insomnio... Ese ya fue el más pesado... Y... Afortunadamente... Nunca tuve fiebre... No tuve calentura... Que yo lo puedo... No... Este... Bueno... Tal vez... Poco... Pero no fue un periodo... Muy fuerte... Eh... Dolor de cabeza... Muy leve... Un leve... Una leve sensación... Realmente... Desde que tuve los hictus... No he tenido dolor de cabeza... No... No he tenido dolor de cabeza... Cuando era algo que pasaba... Todos los días... ¿Cuál variante... Tuviste la... Posiblemente... La... Omicron... Que es la más ligera... Ok... Sí... Es... Es más contagiosa... Pero es más ligera... Sí... ¿Cómo reaccionaron... Tu familia? Reaccionó... Tu familia... Esa es una pregunta... Muy difícil... Eh... Cuando... Pasó... La... El evento... Digo... Yo estaba corriendo... Eh... Las personas... Que me estaban... Añando... No supieron... Que hacer... De manera correcta... Ah... Me dieron la atención... Pero a sus limitaciones... De conocimiento médico... Eh... Lo correcto... Era que... A mí me llevaron... A la clínica... Bueno... Más bien... Al hospital... Que me proporciona... Servicio de la... Policía de Seguro... Para que a raíz de eso... Empezara todo el proceso... Había desconocimiento del caso... Me llevaron al sector público... Y... Esto... Retardo... O hizo... Más difícil... Los traslados... De... De emergencia... Y... Se le avisó... A mis papás... En un principio... Y ellos... No... No se les dio la información correcta... En esa primera llamada... Solo les dijeron que yo me sentía mal... Entonces ellos... Como ya estaban acostumbrados... A que yo sufría... De colitis... De... Problemas de ansiedad... De... De... ¿Cómo se dice? Migrañas... Pues ellos pensaron que era una situación similar... Pasan las horas... Y se les hace una nueva llamada... Diciéndoles... Toda... Toda la situación... Que es cuando ellos ya dicen... Ok... Algo está mal... Van a la clínica... Y a los doctores... Les dan el panorama completo... Donde les dicen que... Básicamente les dicen... Pasan a despedirse... No... No va a pasar la noche... Pues para mis papás... Fue un golpe más fuerte... Yo soy un hijo mayor... De cuatro hermanos... Y... Eh... Bueno... Este... Muchas de las... ¿Cómo te puedo explicar? No es que me quieran... Más que mis hermanos... Obviamente a todos nos quieren... De una manera igual... Pero... Como dicen... Para los hijos... O como lo traes de la mano... A todos los amas... Pero cada uno es diferente... Sí... Entonces... Yo soy muy allegado... A mamá... Soy muy cercano... A mamá... Tengo una relación... Con mi mamá... Muy fuerte... Y al momento... Que se le dice... Señora... Va a perder la vida... Para ella... Fue un golpe... Emocional... Carabinantísimo... Mi papá... Al verla... A ella... De esta manera... Y ver... Todo lo que yo estaba... Pues... Sofriendo... Para él también... Fue un golpe... Porque imagínate... Imagínate... Yo tenía... Una semana de novel... No... Tenía como unos... Quince días de novelos... En ese periodo... Vivía... De manera independiente... Este... Y... Pues bueno... La última vez que me vieron... Yo... Estaba... Hablando... Camioneta... Eh... Bañando... Mi perro... Acabando... Mi ropa... Y... Después... Verme... Acostar... En una cama... Tobado... Con vida artificial... Fue un... Shock... Emocional... Para ellos... Muy fuerte... Este... Y... Pues bueno... Mis hermanos... También recibió una noticia... Pues... Descargador... Descargadora... Una de las cosas... Que yo recuerdo... Porque en el momento... De tener... Este... El primer derrame... Caigo... En coma... Y recuerdo... Escucharlos... Despiéndose de mí... Es... Es como... Cerrar los ojos... Tienes los ojos cerrados... Pero... O sea... Sabes que estás... Despiéndose... Solamente no te puedes mover... Y no puedes abrir los ojos... Pero escucha... Pues... Puedes sentir la presencia de la gente... Mmm... Escucha lo que dicen... Si te tocan... Sientes que te tocan... Y yo... Tal vez no sé las palabras... Que usaron... Específicamente... Para hablar conmigo... Pero recuerdo... En mi mente decir... ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué te estás despidiendo? Escuchar a cada uno... De tus hermanos... Tus padres... Tus amigos... Despiéndose de ti... Y estar... Prácticamente... Consciente... Ok... Fue un golpe... Muy duro... De manera emocional... Digo... Escuchar... A mi mamá... Madre dorar... O... O sea... Si me mata... De hecho... Recordarlo... Me hace sentir... Como que... Esta nostalgia... Esta... Esta tristeza... Por... Por esa situación... Mmm... ¿Pasaste cuánto... Cuántos días en el coma? Fueron... Dieciocho días en el coma... No fue un periodo... Muy largo... Hay gente que ha pasado... Ya tengo... Años... De... De coma... Pero... El hecho ya... Que tu cuerpo... Caiga en un coma... Donde ya llega el cuerpo... No puedo... Mejor me desconecto... Ya es... 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 Esa consideración... Mmm... No... No he entendido... El... El número... De días... Pero... Es cinco... Vamos a ver... ¿Ecti? ¿Hm? ¿Ven? Dieciocho... 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 Sí, sí, sí... Ok, ok... Ok, ok... Y... Cuatro meses... En el hospital... Ok... Ah... Hablaste de eso... Ah... Con tus doctores... Ah... Que... Que oías... La gente hablar... Pero... Que estabas en el coma... Sí... Eh... Bueno... Eso... Lo recordé... Recientemente... No he tenido... La oportunidad... De hablar con... Neurolo... Me dan... Eh... Una sesión... De... Revisión... Cada seis meses... Entonces... Apenas... Hasta el próximo junio... Me toca la siguiente... Sesión... Bueno... Consulta... Pero... Sí... Ahí... Tengo... Una tía... Que está... En parte de este... Rubio de médicos... Que llevo en el caso... Con ella... Sí... Tengo más comunicación... Y... Me ha dicho... Que es normal... En pacientes... Que sufren de... Algún coma... Porque... El coma... Es... Mantener... Vivo... Con... El mínimo... Esfuerzo... Con... Puedo... Digamos que... Cuando... El... A tu computadora... O ordenador... Lo bloqueas... Lo pones en verdad... Sigue prendido... Sigue procesando... Ok... Pero... No está... Proyectando nada... En su pantalla... No está cumpliendo... En ninguna función... Más que lo que es la secundaria... De mantenerse prendida... Es lo mismo que pasa con un coma... Imagínate que cierras tu laptop... Y se alejas... Tu cuerpo... Se queda en... En... Procesando... Formación... Pero no está... Caminando... No está reaccionando... No interactúa... Porque... Está dormido... Y... Sí... Y de que... Entonces... Te creyeron... De que habías... Entendido... Cosas reales... Sí... Ah... Sí... Porque... Creo que en Francia... Los doctores en Francia... No... No creen... En su... Um... Buscan algo... Que... Vi... Muchas personas... Algunas personas... Hablar de eso... Que cuando eran... En el coma... Oían... Um... Habían salido... De su cuerpo... Y habían... Um... Bueno... Arriba... Y... Y veían... Todo lo... Todo lo... La discusión... De... De los... Guests... Uh... Invitados... De... 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 Um... Y... Los doctores... Uh... Dijeron... Que... No... No... Era una... Um... Imaginación... De... 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 Ah... De la mente... Y... Que no es... No era verdad... Pero... Sí... En lo personal... Sí... Experimente... Muchas situaciones... De... El... Lado espiritual... Y lado... Bueno... Sí... Lo espiritual... Durante ese periodo... Uh... Eh... Aquí... En México... No es tan... Cerrada... La creencia... De los médicos... En el sentido... Eh... Sí... Hay mucha apertura... Para este rama... Eh... Bueno... Yo no... Personal... Soy muy creyente... De hecho... Los médicos... Que me atendieron... Dicen... Que soy un milagro... Soy... El único... Sobreviviente... A tres derramas... De este tipo... No hay otra persona... Que haya pasado... Por la situación... Por la que yo pasé... Ajá... Hay personas... Que han vivido... Cosiones... Más difíciles... Que la mía... Amputaciones... O este tipo... De situaciones... Pero... Pérdida... De todas sus capacidades... Tolerar... De tres derrames... En el traído... Seguir vivo... Inclusive... Poder caminar... Hablar... Y moverte... De manera... Normal... No hay... Es totalmente... Imposible... De manera médica... Que yo pueda hablar contigo... Ajá... Mis doctores... Todavía cuando... Sobrevivió... Y que salgo del coma... Ellos pensaban... Que yo iba a quedar... En un estado vegetal... Ajá... Sí... Postrado... Por fin en cama... Con vida artificial... Y no... Estoy aquí... Hablando contigo... Todavía... Ellos decían... Que muy posiblemente... Jamás iba a salir de la cama... Ajá... Y... Hace tres días... Me caí... En la sala... Tratando de caminar... Si me caí... Es porque estoy... Intentándolo... Ya no estoy en la cama... Y... Bueno... Es todo esto es... Porque uno... Eh... Trató de ser... Perseverante... Son muy necio... Y... Y... Bueno... Hay que... Voy a llegar hasta... Mi cuerpo... Me lo permita... Y recuperar... Casi todo lo que se pueda... Sí... Bien... 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 Eh... 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 Intenta... Intenta... Se camina sin ayuda... Sin ayuda... O... 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 Como en un bastón... Eh... Uso bastón en casa... En ocasiones... Ahorita ya estoy en la etapa... En la que ya puedo... Mmm... Generar un poco más de equilibrio... Entonces... Eh... Solamente si siento que me voy a caer... O me agacho rápido... Me pongo... De... Eh... Como se dice... En conclillas... ¿En? O... Me tomo de algún... De algún mueble... Para no caer... Ok... Bueno... En este caso... Iba caminando... No había nada cerca... A mi cuerpo... Para poder sostenerme... Uh-huh... Y volví al suelo... Ok... Afortunadamente... Como te mencionaba... Ya tengo más equilibrio... Ya tengo más reacción... Los reflejos... Que son un poco más... Activos... Entonces... Algo consejo de meter las manos... Y no golpearme... Pero sí... La cuestión... No es el hecho de caer... Es el hecho de darte cuenta... ¿Por qué estás cayendo? Bueno... Porque... Intentando caminar... Cuando me han dicho... Que no iba a salir de la cama... Estoy caminando... Uh-huh... Sí... Eh... Por ejemplo... Me gusta mucho hacer comer... Y... Para mí la cocina... La cocina es un gusto... Que tengo años... Años de... De poder hacerlo... Perdí la capacidad... Al principio... Perdí tolerancia... Al calor... Perdí... Ah... El poder cortar alimentos... El poder cocinar... Poco a poco... He ido... Recobrando... Todas estas habilidades... El conocimiento... Ya lo tengo... Pero la habilidad... La perdí... La tuve que volver a desarrollar... Entonces... Eh... Hace... No sé... Unos días... Estaba cocinando... Y se me cayó... Algunas cosas... Al suelo... Y me molesté... Mucho... Pero... Pensé... Bueno... Esto hace... Un año... No lo puedes hacer... Hace un año... Me hubiera gustado... Tirar las cosas... Al suelo... Porque... Quiero decir que estoy intentando hacerlo... Y... Si lo estoy... Si me está ocurriendo un accidente... Haciendo esto... Es porque ya puedo... Entonces... La frustración... Es fuerte... Promote... Darte cuenta que... Que... Batallas... Si te haces... Una limitación... Pero... Debes de... No permitirle... Esta frustración... Que te tome más tiempo... Es necesario... Es como... Si me molesta... Me puso muy triste... Cae... Me pegó... Pero tengo que aprender... A reaccionar rápido... Que esto no va a ser... Toda la vida... Esto va a ser rápido... Va a ser... Hasta donde yo... Quiera... No hasta donde yo pueda... Todos los días... Me digo esto... Es... Hasta donde yo... Quiera... Mi cuerpo... Mi físico... Mis limitaciones... No mandan... Domina... Mi mente... Sobre mi cuerpo... Si aguanto... Caminar... 100 metros... Hoy... Voy a hacer el esfuerzo... Por caminar... 101 metros... Y mañana... 100 metros... Hasta que un día... Digé... Caminar... El doble... 200 metros... Antes de... De que... Volviéramos... Empezar a grabar... Te contaba... Que... Yo... Camino... Pues... Caminaba muy poco... Con un andador... Y... Me preguntaste... ¿Cuánto es lo máximo... Que camino? Realmente... Ya no tengo el conteo... Creo que la distancia máxima... Que he caminado... Es un kilómetro... Ah... Pero... Hace... Unos meses... En el super... En donde... Donde compramos... Víveres... Uh... Te... Acudimos... Mi novia... Y yo... A... A... Surtir... Nuestra defensa... Y... Yo... Tomaba... Una silla de ruedas... Que me facilitan... Me prestan... En este... Comercio... Y yo me movía... En silla de ruedas... Por todo... Todo... El... 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 ¿Sí? Bueno... El super... La... La tienda... Uh... Uh... Eh... Una ocasión... Voy... Y me dicen... Que la silla de ruedas... Eh... No recuerdo... Si estaba... Ocupada... O... Estaba... Discompuesta... Eh... La... La ocasión... Es que no estaba... Disponible... Uh... Y... El mismo... Guardia... Me dice... ¿Por qué no caminas... Utilizando... Carrito... El super... Como si fuera... Un andador... Grandote... Yo recuerdo... Que me dio mucho miedo... Así... Que dije... Vamos a cansar... Y no voy a tener... Donde sentarme... Pero... Fortunadamente... Mi... Novia... Me dice... Si vas a poder... Hacerle esfuerzo... Y otro señor... Que dijo... Me lo bendiga... Salió a la nada... Y me echó porras... Me dijo... Tú puedes... Haz el intento... Esfuérzate... Uh... Esto... Me... Dio... Una seguridad... Que digo... Bueno... Serios... Me están viendo... Con la capacidad... Para hacerlo... ¿Qué me limita a mí... Ver con esa capacidad... Lo intenté... Y puedo hacerlo... Me cansé... Obviamente me cansé... Pero pude... Ah... Desde ese día... En adelante... Ya no... Justo me cierra... Me la han ofrecido... Pero ya digo... No necesito... Ya me di cuenta... Que yo puedo... Es por esto... Que me animé... A... A asistir... A conciertos... A festivales... A eventos... Más... Este... Más pesados... Para una... Condición física... Para mi condición... Obviamente... Eh... Proya... Procurar... Procuro mucho... No... Esforzarme... Además... No... Fatigarme... Me puedo cansar... Pero no... Fatigarme... Eh... Mi abuela me dio consejo... Ella... Por otras razones... En su juventud... Tuvo también un ictus... Así... Estábamos hablando de... En mil... Novecientos sesenta... Setenta... O sea... La medicina era muy... Limitada en ese entonces... Ella sobrevivió... A un... En el óvulo... Derecho... Izquierdo... Ok... Este... Y... Uno de los consejos... Que me dio... Cuando yo empezaba... Mi rehabilitación... Rehabilitación... Fue... Antes de que te... De que te... Fatigues... Descansa... Ok... Si tú sientes... Que te vas a cansar... Siéntate... Y descansa... Y es algo que he hecho... Hasta el día de hoy... Cuando yo siento... Ya contigo... Está... Rigidez en la pierna... Que no... No flexiona bien... O que no cuenta... Que empiezo a rastrar... Más la lengua... Al momento de hablar... Que tengo mayor dificultad... Me tomo un momento... Para descansar... Ya sea... Que tomo una pequeña... Siesta... O... Que haga... Este... No sé... Una... Un espacio... Para... Escuchar música... Leer... O escribir... Que me gusta mucho... Pero... Este... Y... Relajarme un poco... Digo... Tomar un giro... De toda la actividad... Sgt... El... El... Csgt...